Bueno, ahorita yo ya, a partir del sábado que me avisaron, nos pusimos a investigar, la familia tendrá todo nuestro apoyo, estamos del lado de la familia, el parte que nos mandan es que hubo un descuido y se cruza un menor desgraciadamente, iba pasando un vehículo y una combi lo atropella. La verdad es que es algo lamentable, nos sumamos al dolor y a la pena de la familia y bueno, estamos para apoyarlos a ellos y para apoyar a la ciudadanía y seguir regulando el tema del transporte, seguir con la mano dura, no estamos del lado de los concesionarios, los concesionarios tienen que aprender poco a poco a que la ciudadanía es la que manda, por eso se pagan las cuotas, por eso hay recursos, por eso se dan descuentos, por eso se les dan para pagar su refrendo meses o semanas para pagos, todo esto es para que el transporte mejore, entonces vamos y tenemos que ir todos hacia la adecuación del transporte y tres cosas principales son las que nos ha pedido la gente siempre, baja velocidad, que le bajen a la velocidad, que puedan pararse en donde deben de pararse y que no corten ruta. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.